Reiterativamente, las instancias internacionales le han dicho al Estado de Honduras que suspenda el programa Guardianes de la Patria. Es un programa inconstitucional. Si usted revisa cuáles son las funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas, no tiene en ningún momento formación en valores, sustituyendo la responsabilidad de la Secretaría de Educación, sustituyendo la responsabilidad de la DINAF, del Instituto Nacional de Formación Profesional, de las ONGs o de las iglesias o de todas aquellas instancias de la misma familia encargada de formar en valores. Lo que pasa es que programas de esta naturaleza, además de justificarse en presupuestos, justifican una estrategia para que a través de la misma, hondureñas y hondureños se eduquen en la cultura de las armas y puedan ser parte de la fila de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y esto, desde que el servicio militar no es obligatorio, sino que es voluntario y educativo. Pero a la sociedad no le ha sido, no le ha provocado, precisamente porque la función de las Fuerzas Armadas, que es combatir al enemigo, no es la práctica que realiza con la sociedad, porque la sociedad no es su enemigo. Pero los que se han convertido en aquellos que han asesinado y que han violentado, de acuerdo a los informes internacionales y a lo que se escucha en los medios de comunicación, son precisamente ellos en contra de la sociedad hondureña. ¿Pero a qué se atiene el gobierno actual si le han dicho que ese programa es inconstitucional, que debe suspenderlo? Sin embargo, siguen, ahora también lo han incrementado, antes la gente iba a los batallones, ahora ellos van a todas las escuelas y colegios a prepararse. Porque esto es parte de una estrategia, es una estrategia militarista y es una estrategia a través de la cual se sostienen las dictaduras, se sostienen por la fuerza y entre más involucrados tenemos, entre más adeptos, entre más engrosamos la fila de las Fuerzas Armadas, sentimos que tenemos mayor poder con las armas sobre la voluntad popular.